Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores, hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejor. Es cierto que nosotros no podemos solucionar ni evitar las guerras, la violencia de las calles o de las ciudades, pero sí que podemos evitar la violencia a nuestro alrededor, en nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, en el colegio. Podemos hacer daño de muchas maneras, podemos hacer daño también con las palabras, que aunque somos todos distintos, podemos solucionar nuestras diferencias con el respeto. Con gente que te ama, tenerte conmigo, tenerte conmigo, qué bonito es vivir sin tanto... Somos el equipo de mediadores de Quinto B, y nos vamos a enseñar a resolver un conflicto. Yo quiero hacer el papel de directora. Yo también. Yo también. No, yo. 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 Que lo he dicho antes. Vale, tú eres la directora, pero es que tiene que ser una de las dos. A mí que no. Que soy yo. 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 Que el izquierdo de la izquierda nos va a resolver un conflicto. Y vosotros quiénes sois. Somos los mediadores. Pues somos los chicos que resuelven los problemas de los niños. Y os vamos a ayudar a que no tengáis más conflictos como este. Y en este contrato vais a poner unas soluciones para que no volváis a discutir. Y primero vais a hablar vosotras y luego ellas durante tres minutos y vais a ir cambiando. Y tres turnos. Sí. Estamos haciendo un proyecto y entonces ella quiere ser directora. No. No es verdad. Sí, tú querías ser la directora. Pero, y ella también. Y yo antes. Pero es que no paran de pelear. Sí, pues cambiaron. Pues yo opino que lo había dicho antes, que quería ser yo directora. Y me debería tocar a mí porque lo he dicho antes. ¿Y podéis poner alternativas para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas? Sí. ¿Pero queréis hablar algo más? Pues que hagamos las paces y que se demos la suerte saber quién es directora porque así no nos tenemos que pelear. Vale, pues echad una firma aquí y vamos a poner unas alternativas. Vale, tú quieres poner algún país que en este contrato si lo incumplís tres veces vais a tener que bajar a jefatura. Y nosotros estamos ayudándoos para que no tengáis que ir. Si volvéis a tener algún conflicto como este, no os lo decís, ¿vale? Vale. ¿Os parece bien cómo resuelven los conflictos el equipo de mediación? Sí. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Creéis que esta simulación da resultado? Sí. Dale un abrazo. ¡Bien! ¡Hacias tú, domingo! Otra de las actividades que hacemos en esta clase para mejorar el buen ambiente y la convivencia es practicar el canto coral. ¡Escúchanos! ¡Hacias tú, domingo! ¡Hacias tú, domingo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video